reportaje. Nos enlazamos hasta el Vaticano. En directo, la periodista, Valentina Alarraqui, nos reporta en vivo, desde el Vaticano. Valentina Alarraqui. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje, desde el Vaticano. Saludo a Valentina Alarraqui desde el Vaticano, que nos tiene información de último monumento. ¿Cómo estás, Valentina? Muy buenos días, buenas tardes para ti. Muy buenos días, Manuel. Pues saliendo de una conferencia de prensa sobre la primera semana del sínodo, que prácticamente se está acabando, este sínodo para la Amazonia, que pues ha dejado a dado de que hablar durante esta semana, Manuel. Pues acabo de estar con el cardenal Aguiarretes, el arzobispo de la Ciudad de México, está participando en los trabajos, y pues me estuvo explicando realmente lo que está sucediendo ahí dentro del aula del sínodo, porque tú sabes que, bueno, nosotros solemos decir que hay un sínodo mediático, que es lo que sale en la prensa, y luego lo que realmente ocurre dentro del aula. Obviamente hay esta conciencia por parte de todos los obispos reunidos ahí, que se está hablando de un tema prioritario, que es la salvaguardia del planeta, y no solo de Amazonia. Es decir, todos saben que lo que pasa en Amazonia es dramático, es quizás lo más terrible, pero que tiene repercusiones en todo el planeta, y que además no es el único lugar donde la naturaleza está haciendo, pues está realmente, está siendo amenazada por el hombre. Se está hablando de un pecado, el pecado ecológico, el pecado en contra de la creación. A nivel mediático, hemos visto durante toda la semana, pues ha habido muchas declaraciones en el sentido a favor o en contra de un tema que, como ya habíamos dicho la semana pasada, pues es un tema clave, que es la de la posible ordenación de hombres casados, en su mayoría indígenas, muy respetados, aceptados por la comunidad. ¿Por qué? Porque hay una terrible escasez de sacerdotes, y hay comunidades que no pueden asistir nunca a la misa, o una vez cada tres meses, no pueden confesarse, no pueden acercarse a los sacramientos. El cardenal Aguiarretes me confirmó que este es uno de los grandes, digamos, temas que se está debatiendo, pero también me dijo, de alguna manera, que sería equivocado, erróneo, pensar que de este sínodo va a salir una decisión concreta en este sentido, porque finalmente el sínodo es un órgano de consulta, y solo el Papa Francisco después va a poder tomar una decisión en un sentido u en otro. Mi impresión personal fue, escuchándolo, que todavía no están maduros los tiempos para una decisión en este sentido, al igual que una decisión sobre el diaconato femenino. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco hizo, creó una comisión para que se estudiara el tema de si puede haber o no mujeres diaconisas, y me acuerdo que en un avión, a bordo de un avión, nos dijo que le habían entregado los resultados de este estudio, pero que como que todavía no se veía, todavía, digamos, no, no había los elementos totalmente claros y definidos para poder llegar a tomar una decisión en este sentido. Escuché a mujeres que están participando en el Sino de Manuel, son treinta y cinco, y me dicen que el clima es bueno en el sentido de que hay plena libertad, ellas están pudiendo hablar, son escuchadas, son tomadas en cuenta, pero obviamente ahí está el tema del voto, el voto de las mujeres, que sí lo están reivindicando, pero pues hasta este momento no se ve la luz en este sentido, ¿por qué? Porque el sínodo tiene un reglamento, y ese reglamento no se puede cambiar durante un sínodo. Obviamente el tema está ahí porque el año pasado, en un sínodo para los jóvenes, el Papa Francisco aceptó que puedan votar unos religiosos que no son ordenados sacerdotes, entonces las mujeres siguen diciendo, pues es el mismo caso de las religiosas, que no son ordenadas, que ellos votan porque nosotros no podemos votar. Otro tema que está muy muy presente es el de las empresas transnacionales, hay una crítica muy fuerte por parte de los obispos, de los que están participando en este, en esta, digamos, en esta reunión, porque dicen que hay muchas empresas transnacionales de Estados Unidos, canadienses, europeas, que en sus propios países se ven obligadas a respetar leyes, y en la Amazonia no lo hacen. Entonces la protesta está clara diciendo los derechos de las poblaciones de los de la de los países de la Amazonia no son inferiores o diferentes a los derechos de las naciones europeas o de Estados Unidos o de Canadá. Así que seguramente del sínodo va a salir también un llamado para que estas empresas respeten esas leyes en la Amazonia y sobre todo que de alguna manera pueda haber una especie de legislación internacional que las obligue a cumplir con esas leyes. Así que pues varios temas están saliendo, faltan dos semanas más, pero lo que me parece ya casi un hecho, digamos, que sería un poco irreal pensar que de este de este sínodo salgan decisiones concretas, porque en realidad nunca de un sínodo salen decisiones en este sentido. Seguramente se hará, se avanzará en estos temas, tanto de los hombres casados que pueden ser ordenados, sacerdotes, para que puedan administrar sacramentos. El cardenal Aguiar me decía que no hay que asustarse, digamos, si se avanza en este camino, porque me recordó que el Papa Benedicto XVI aceptó a algunos anglicanos que se convirtieron al catolicismo y eran hombres casados, y ellos son sacerdotes ordenados y casados, y no ha pasado, no ha habido mayor estándar. Entonces, está bueno, está bien, digamos, debatir este tema, pensar hacia más adelante, qué se puede hacer en estos territorios tan grandes y con escasez de sacerdotes, pero también me decía que una pregunta que está pegando sobre la mesa es, ¿por qué hay tanta escasez de sacerdotes? Tanto en la Amazonia, pero no solo en la Amazonia, en Europa también, en este viejo continente, faltan sacerdotes, están llegando misioneros de África, de América Latina, porque aquí en Europa, pues hay escasez de vocaciones, entonces, también hay que, en la Iglesia Católica se tiene que hacer esta pregunta, qué es lo que está pasando, qué es lo que no funciona, porque ya no hay vocaciones. Así que yo diría que, pues, son múltiples los temas, y seguramente, pues, en las próximas semanas será interesante ver de qué manera todos estos temas serán tratados, y luego, pues, las conclusiones que serán entregadas al Papa, el Cardenal Aguiar había sido elegido como uno de los cuatro relatores en este sinodo, que podía participar, firmar el documento final, pero él decidió ceder su lugar a un relator de la Amazonia, porque dijo, obviamente, pues, ese es un criterio que tiene que regir, es decir, es mucho más útil que los que firmen este documento final, pues, sean personas que realmente viven en uno de los nueve países del Amazonia, no el caso de México, que, bueno, este sí no lo tiene una gran repercusión, pero obviamente no hace parte de este territorio, y me dijo que su gesto fue apreciado, porque obviamente, pues, ahora los cuatro firmatarios del documento final son todos pertenecientes a las conferencias episcopales de de los países de la Amazonia. Así es, un buen gesto del Cardenal Mexicano. Valentina, tengo la impresión que el Vaticano ha tomado este asunto del medio ambiente, y en particular, lo que ocurre en el Amazonia, con mayor compromiso, responsabilidad, interés, que otros organismos, y que otros países. ¿Tú crees que ante las posiciones que el Vaticano va a tomar en relación a este asunto? ¿Pueden haber repercusiones políticas? Mira, yo, digamos, nosotros sabemos que el liderazgo del Papa es sobre todo un liderazgo moral, aunque obviamente siempre hay una repercusión política. Desafortunadamente, no todos los llamados o las prioridades de los papas luego se ven reflejadas en tomas de posición. Yo recuerdo cuando hubo la conferencia sobre el clima en París, los llamados del Papa Francisco para que se aprobaran esos documentos. Yo creo que la conciencia tan fuerte del Papa Francisco, que ha escrito una encíclica totalmente dedicada al tema de la creación, la laudato si, seguramente tiene un impacto, lo tiene un impacto moral, vamos a decir así. Si eso se pueda convertir en decisión política, me parece ya más difícil poderlo afirmar, porque desafortunadamente cada gobierno sigue luego sus propios intereses. Pero creo que es muy importante que, digamos, del máximo representante de la Iglesia Católica, que es una institución mundial, que salgan una un llamado tan fuerte y sobre todo una una conciencia también hacia las nuevas generaciones, hacia los niños, hacia los jóvenes, porque lo que me decía el cardenal Aguiar, de alguna manera los niños y los jóvenes tienen mucha, tienen ya una conciencia ecológica superior a la de los adultos. Entonces, si la Iglesia puede establecer un contacto con las nuevas generaciones, estos niños y jóvenes un día serán también diputados, senadores, legisladores. Entonces, de alguna manera puede incluir la Iglesia Católica. Un resultado inmediato político, yo sería un poco más pesimista, porque desafortunadamente, como bien sabemos, pues cada gobierno responde a sus propios intereses, ¿no? Pero el hecho de que haya una voz tan fuerte y que haga tomar conciencia de que vamos hacia la catástrofe si no cambiamos de actitud, si no cambiamos de comportamientos en cada uno de nuestros países. Entonces, esto creo que de todas formas es muy importante y seguramente algo muy, muy positivo. Bien, Valentina, pues yo agradezco muchísimo, agradezco mucho este reporte que nos das muy completo y estaremos, por supuesto, en comunicación por cualquier novedad. Muy buenos días, buenas tardes para ti. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Es la corresponsal de telereportaje en el Vaticano, Valentina Lasraqui, ocho de la mañana, cuarenta y cuatro minutos, compartiéndonos información de última hora, esta entrevista que acaba de concluir con el cardenal mexicano Aguiar, dándonos detalles, ocho cuarenta y cuatro. Que los programas fiscales no te sorprendan si estás siendo auditado, no estás seguro de la contrariedad que llevas o necesitas. Gracias.